Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Juan Carlos. Ahí se escuchan bien los dos, ¿eh? Aquí estamos. Cuidado, María Luisa. A ver, deja bajar el micrófono. Ah, sí, sí. Ahí está. A la altura de ayer y no te vas a escuchar. Cuéntenos a qué se debe la visita. Bueno, Juan Carlos, antes quiero agradecer la oportunidad y señalarte que pues de conformidad con lo que hemos hecho a partir del año 2009 en lo que hemos llamado conferencias, hemos realizado una serie de, precisamente, de pláticas con personalidad y en esta ocasión lo hacemos en coordinación con una institución educativa como es el TEC Milenio Campos de Villahermosa y vamos a hacer este evento de manera conjunta en la conferencia denominada Twitter, que la impartirá el doctor Miguel Cartonel. Esto será el día 11 de julio a las 4 de la tarde en las instalaciones, precisamente, de la universidad. Lo hacemos con el fin de pues de que la gente se informe, conozca pues diversos temas y qué mejor que este tema tan importante como es Twitter. Tú sabes que pues es una herramienta social muy importante, muy demandada y actualmente pues quién no tiene Twitter, ¿no? Así es. Pues, precisamente, la Universidad TEC Milenio y aquí se sumaron dos voluntades de llevar información, dos proyectos de traer conferencias al, en este caso, a los estudiantes, al público en general, pero un tema en el que coincidimos que era muy importante pues tocar en estos días es Twitter, pero con una personalidad como es el doctor Miguel Cartonel, que es investigador de la UNAM, muy reconocido, y que viene a plantear esta, vamos a tener este espacio en plática, conferencia, el Twitter como un espacio de opinión, como un espacio dinámico ya también de publicidad, ¿no? De lo que ha impactado en la sociedad. Para nosotros es un honor que nos hayan considerado, que nos haya invitado aquí la Notaría 17 a formar parte de este proyecto y sumándonos porque finalmente Twitter como herramienta tecnológica y Universidad TEC Milenio como una universidad con una vocación tecnológica, creo que coincidían esas dos expectativas y funciones de lo que estamos realizando. Es importante mencionar que para dentro de este espacio estamos, es un espacio gratuito pero limitado, es el cupo es limitado, estamos invitando al público general, particularmente nosotros como universidad quisiéramos invitar a los jóvenes que están en proceso de elegir una carrera y que finalmente se den la oportunidad de conocer esta herramienta que finalmente es una herramienta que fue desarrollada tecnológicamente pero que está haciendo un impacto social. Estoy leyendo aquí algunas de las cosas que escribe Miguel Carbonell en el libro Twitter o Twitter. Sí. Qué interesante, porque habla del manejo de la red y no sólo de Twitter sino también de Facebook. Sí. Habla también de Facebook y dice por ejemplo hoy en día Facebook cuenta con más de 600 millones de usuarios de los cuales 250 millones se sumaron solamente en el año 2010. La otra red social Twitter acaba de pasar los 200 millones de usuarios. Pero mire este dato en Estados Unidos uno de cada ocho matrimonios tuvo su origen en Facebook. Sí, efectivamente. No. Este, uno de cada ocho matrimonios tuvo su origen en Facebook y uno de cada cinco divorcios ofreció pruebas recabadas en Facebook. Fíjate, precisamente por ese no es impresionante. son casi... El que busca encuentra. Sin duda. O encuentras pareja o encuentras... Sin duda. Mira, la forma de esa parte del matrimonio. Son 1970 millones de usuarios de Internet. Imagínate. En el mundo. Sí, por supuesto. Ahora, esto que estás comentando pues sí tiene trascendencia porque el Congreso de los Estados Unidos de América, de Norteamérica, acaba de comprar a la empresa que administra Twitter precisamente los derechos para que cada tweet que se dé cada hora, cada segundo, cada minuto, y desde luego cada tweet, la información la va a almacenar el Congreso. Entonces, imagínate cuánta información no puede tener el Congreso para que en un futuro algún investigador desee algún dato, pues imagínate tener toda esta información. Y esto es importante y yo creo que la manera en que lo va a abordar el doctor Miguel Carbonell porque llama la atención, muchos me preguntaban, bueno, ¿y por qué un abogado va a exponer el tema sobre una herramienta social? Bueno, simple y sencillamente Miguel Carbonell es un... ha sido participante de lo que es el Twitter. Quienes tengan Twitter arroba Miguel Carbonell lo siguen, verán cuántos seguidores tienen y él en cada tweet pues él informa, él ilustra, él orienta, él da su cuenta y yo creo que que el doctor Miguel lo va a abordar porque hay muchas sorpresas, una de ellas es que ese día se va a vender el libro ahí en la Universidad Tech Millennium ¿y la otra? Y la otra, por supuesto, es un espacio que la propia Universidad y ahorita lo va a señalar la rectora para que los primeros 30 para los primeros 30 quieran rectorar. Ok, lo que tenemos es como parte de este proyecto es un taller de mercadotecnia a través de las redes sociales. El enfoque ha sido para estudiantes preparatoria y que están en el proceso de tomar una decisión de una carrera de enfoque tecnológico ya sea ingeniero en desarrollo de software o licenciado en diseño gráfico de animación o licenciado en mercado técnico que finalmente es una herramienta. Este taller es con el objeto de que sepan reconocer esta herramienta en la parte tecnológica porque finalmente es una herramienta que fue diseñada y desarrollada. Pero, créeme que ha habido mucho interés por parte de los profesionales como ustedes que bueno, a mí me interesa pero ya como una herramienta entonces estamos hablando con las personas que nos van a dar taller para desarrollar un segundo grupo esto apenas te puedo decir una iniciativa que nació el día de hoy y lo estamos redefiniendo para abrir un grupo para ustedes. Esto es independiente a la conferencia. Pero los que vayan a la conferencia pueden apartar ese espacio de, es limitado solamente tengo 30 lugares así que para que se noten llamen a los teléfonos 3-13-60-20 extensión 71-50 para que aparten su lugar y digan que están interesados en esta herramienta en este taller que vamos a dar ¿Me preguntan si es gratis la conferencia? Sí, efectivamente. Y está abierta al público y aparte qué importante esto pueden hablar también al 3-12-58-31 Yo mejor te mando un mensaje al Twitter Bueno, pues podemos decir si estamos hablando de Twitter puedes mandarlo a ver Bueno, el tweet es arroba not17tabasco Ese es el tweet de la notaria No, el tuyo para molestar No, no hace falta para que con el not ellos quieran la información no me tweet Entonces, lo más es hay que llegar temprano por supuesto no hay apartado de lugares y bueno pues si corren con suerte y a qué me refiero con esto vaya por los tiempos compran el libro y le piden el autógrafo pues sería muy importante digo finalmente eso ya dependerá de él no podemos nosotros garantizar eso pero creo que va a ser una conferencia importante muy actualizada y sobre todo de mucha trascendencia por lo que representan las redes sociales Muy bien pues ya están todos invitados 11 de julio 4 de la tarde Sala de Hizos Múltiples de la Universidad Tecnilenio yo ya me anoté voy a ir seguramente Es importante que si llamen y se registren para que nosotros también ustedes estén cómodamente sentados y tengamos el espacio porque el auditorio no es tan grande ¿Cuál caben más o menos? para que se dé una idea a la gente Unos 100, 120 Entonces está muy reducido el tiempo es muy limitado Y algo Juan Carlos brevemente la otra vez que tuve la oportunidad de platicar contigo con respecto a conferencias te dije que estábamos preparando una conferencia aparte de esta no la voy a revelar porque ahorita la ocasión pues es precisamente para decir Sí, pero ya te dije que yo cobro por conferencia ¿Ah, sí? Dime Ten atento Sí, a lo mejor sí me llegas ¿Sí? Bueno, estoy contigo pero te quiero comentar todavía me estoy reservando el nombre Viene algo importante Muy importante y yo creo que No nos quieres decir quién No, no lo quiero hacer porque necesitamos primero Entonces para qué nos tientas Porque viene Porque viene Porque viene y yo creo que va a ser muy importante yo creo que para Tabasco Usted debe haber estudiado mercadotecnia en lugar de Ay, no, déjala Viene, eh, viene se acerca pero Shakira Seguro No quería que lo revelara Shakira Muchas gracias Hay que estar pendiente Bueno, nos avisas Muchas gracias María Luisa Maragona Muchas gracias nuevamente como siempre es un placer estar aquí con ustedes siempre nos las pasamos muy bien me siento como en casa Y nuevamente pues recordarles es este lunes 4 de julio es 11 de julio en la conferencia es Twitter invitado especialísimo el doctor Miguel Carbonell es una conferencia realizada en dúo con la notaría 17 Estamos muy contentos y los esperamos Llamen al 3 13 60 20 extension 71 50 para apartar su lugar y Y eso me faltó decir habrá constancia de participación Bueno pues Dale Qué bien Es que si Gracias Si vieron lo que está haciendo Juan Carlos pues obviamente comprendían la risa Claro Gracias Maritza Gracias Buenas tardes Muchas gracias Estamos de fiesta El mejor restaurante de comida típica está cumpliendo un año